La clase media salva a la Argentina, su triunfo será en el mundo. El cambio será en Latinoamérica, su cambio no será hasta el cambio de ese cambio, porque viendo no vio, mas verá. En la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Nueva luz, Argento, Samaritana, Argent. Meditat argentinos, ya llega la era de las eras, la gran prueba comenzará el 6-6. Meditat, observad y veréis, Argentina creará el comunismo cristiano, AABBPP. La Argentina se hermanará con sus países limítrofes. La Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos después de la gran prueba. Después de la calamidad del mandón. Los hombres de la argentada tierra, la que casi no padeció, en el retumbe, cantarán extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en mandato mayor, en el 2002. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina les dará cuna, albergue, hogar, trabajo, honra y paz. El pájaro de luz de la joven Argentina iluminará el mundo en caos. Caminante, tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda la paz. Faro de faros. Latinoamérica verá en amor y sabrá de sus valores ocultos. Edificará. Latinoamérica hogar mundial Resumen de lo que predice para Argentina Número 1 Los problemas que pasará Argentina primero en solitario, luego los pasará el mundo entero después. Número 2 Innumerables conflictos internos envolverán a la Argentina en numerosas problemáticas. Número 3 Se generan profundas divisiones en la sociedad. Número 4 Se llega a un momento de caos total, pero habrá una revolución de la clase media que triunfará. Número 5 Luego de esta revolución, la Argentina será la única tierra que quedará preparada para sobrevivir al caos mundial. Número 6 La Argentina encabezará a toda Latinoamérica para ayudar y recibir a los sobrevivientes del mundo. Número 7 En Argentina será la nueva sociedad que forjará un nuevo futuro para la humanidad. Ángel en la Argentina La Argentina conocerá un ángel de paz. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. El hombre redimido y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa, protegiendo su destino. Al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar. Será así el comenzar del amor. Nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina, sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán, no serán, más después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y este será. Él será un hombre gris. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado será precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la intriga levante la masa. Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. El hombre humilde se allega a las argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. El ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur llegará y dirá. Soy porque soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. Joven, medite su protesta, su repulsa, su inconformismo. Silencie su ímpetu. Luego, abre. Será. El joven en repulsas es un ser en desarraigo. Que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Argentina sabrá de la voz del justo. Le comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor. Resumen de las psicografías del hombre gris. Punto número uno. Podría ser que el hombre gris pueda pensarse como dos cosas. Como un líder o como un cambio de conciencia social. Punto número dos. El hombre gris trata de balance y equilibrio. Alguien que escapa de pensar en extremos. Punto número tres. La sociedad atravesará transformaciones que la volverán gris. Punto número cuatro. Cuando el contexto social esté dado, aparecerá un líder. El famoso hombre gris. Que dará el último toque para consolidar dicha transformación. Punto número cinco. El pueblo gris se encolumnará tras él. Será un líder ungido por su pueblo. Punto número seis. El hombre gris gobernará la Argentina exclusivamente bajo las enseñanzas de Jesús. Fraternidad, amor, servicio e igualdad. El hombre gris lo gris. Subtitulado. Gracias.